¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo gameplay en el canal Y el día de hoy vamos a probar la beta cerrada de este título llamado For Honor Que es el próximo lanzamiento de Ubisoft Si mal no recuerdo, el título está previsto su lanzamiento para el día 14 de febrero Pero pues como Ubisoft tiene esa fama de que sus juegos salen con muchos bugs al inicio Pues previenen eso un poquito lanzando estas betas cerradas, ¿no? Supongo que también habrá una beta abierta después, no lo sé, pero esperemos que sí, ¿no? ¿Quién llegó? Ah, caray, ¿qué es eso? ¿Un terremoto? Sí, un terremoto Y lo partió todo Llegó un terremoto y se las partió literalmente, ¿ve? ¿Ves? Se hundió toda su ciudad Se hundió en la tierra En las aguas negras, todo se salió La ruina lo cubrió todo ¡Uy! Algunos desesperados luchaban por sobrevivir Por los recursos, ¿no? El agua y todo eso Todos quieren el agua Ah, mira, el Gandaya la quiere para él solo Ándele, ¿quién le va a entrar, eh? ¿Quién le va a entrar? Quizá había una oportunidad para la paz Pero la desesperación y la confianza No son buenas aliadas Y así comenzó un milenio de conflicto ¿Milenio? ¿Pero qué clase de... Universo alterno es ese? Un milenio de puro conflicto Porque un desastre natural lo echó a perder todo en el planeta Pero mira, volvió a renacer todo Pero ya estaban en guerra porque querían Porque los recursos ya habían vuelto a crecer y toda la cosa Entonces prácticamente ya estaban en guerra por la ley de sus calzones Los guerreros más grandes que jamás pisaron este mundo El motivo de su lucha Quedó en el olvido El motivo de su lucha Sí, ya ni se acordaban por qué peleaban Ya nada más Era puro odio guajiro al estilo de Donald Trump, ¿no? Y aún así Aquí resisten todavía Buscando un signo de paz Yo se lo mostraré Oh, apenas habían hecho las paces esos tres Y le disparan una flecha Soy Apolion ¿Apolion? Traigo la guerra ¡Ajá! Entonces tú eres la desgraciada Que los mantiene peleando constantemente, ¿no? ¡For horror! Esta es la introducción del juego Y aquí me pide que seleccione ¿Por quién lucharás? Puedo elegir la raza que yo quiera ¿Samuráis? ¿Vikingos? ¿O caballeros? ¿Quién estaría? ¡Qué buena raza! ¡Qué buena raza los samuráis! Yo creo que me quedo con los samuráis, ¿eh? También los vikingos Me parecería una buena elección Pero creo que... A ver, vamos a calar a los samuráis Si puedo elegir solamente una raza Bueno Tengo que elegir a una civilización A fuerzas, ¿no? Crea tu emblema Así lo voy a dejar Así me gusta Confirmar Ese va a ser el emblema De... No sé si mi emblema O el emblema de mi clan Bien Me están enseñando lo básico Ya me enseñaron a cubrirme Y ahora me están enseñando A atacar Ataques pesados Ya... Ya me enseñaron a dar ataques ligeros Ahora estoy utilizando ataques pesados Para derrotar a un enemigo Objetivo completado Bien Ok, excelente Con esto progreso A la siguiente Nuevo objetivo de misión Puedes ver los movimientos de tu héroe Cuando quieras Oprimiendo opciones Captura la zona A Ok Tengo que llegar hasta aquel punto Y supongo que habrá un montón de enemigos, ¿no? Ahora Me voy a encontrar contra un... Con un montón de enemigos Y tengo que capturar esta zona Vean Ahí hay uno Mata a todos los enemigos en una zona A capturar Y manténla libre de enemigos Durante unos segundos Para Controlarla Bien Es como... Es como lo que suele Es hacer de captura Capturar la bandera Y todas esas cosas de... De... Los juegos shooter Son típicos de los juegos shooter Pero aquí Aquí ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Uno menos! ¡Se muere! Obviamente Este juego Para los que no lo sepan Va destinado Va destinado Más al online, ¿eh? De hecho Creo que va destinado Completamente al online Así que... No es tan fácil Como lo están viendo aquí Este es el tutorial Obviamente Aquí se ve mucho más sencillo De lo que realmente es Pero Tienes que considerar Que en el online Pues Vas a pelear Contra gente Que realmente piensa Y eso se va a complicar Bastante No puedes fijar Tu objetivo En un soldado No puedes fijar Tu objetivo En un soldado Para matarlo Suelta Suelta L2 Y luego Oprime O sea Tengo que Dar espadazos al aire Simplemente Quiero pensar Que son como minions Tal vez Es a lo que se refieren Mata enemigos Para ayudar a tus soldados A desplazar El frente Si O sea Como que tienes Inteligencias artificiales Que van avanzando Y van luchando También por ti Que no son precisamente Jugadores online Pero que te Que te echan la mano ¿No? Te echan la mano Para progresar En las misiones Ya muérete mono Adiós Estos son fáciles De derrotar Estos no son Nada del otro mundo Tenemos que conquistar La zona B Ya está conquistada Ahora hay que seguir avanzando Bien Oh Con un ataque pesado Te revientas A varios de uno solo Bueno Ahorita estamos En una batalla Online Ya Pero son Cuatro jugadores online Contra cuatro bots Supongo que ellos También acaban de salir Del tutorial Y quieren probar Más o menos Que tanto han aprendido Y que tanto pueden avanzar Ya en una partida Real Y completa Y créanme Que es Es complicado Para mi Que es la primera vez Que lo juego Si es bastante complicado Pero lo que me doy cuenta Es que esto pretende Ser totalmente Un eSport Como que Pretende ser un eSport Total Como lo que sería Tal vez Este Smite Tal vez El League of Legends Pero combinado Con Lo de capturar La bandera O la de captura De zonas De un shooter Pero lógicamente Esto no es un shooter Y este me la está partiendo Acá Necesito hacer algo Al respecto Uy Me acaba de bloquear Me acaba de bloquear Vamos a Tumbarla Así Gracias Gracias Golpea Golpea Ahí va Ahí vas Esto es un bot Recuerden que estos No son jugadores reales Lo acabo de vencer Pero si batallé Para vencer A un bot Imagínense lo que será Derrotar a un jugador real Alguien que ya tenga experiencia Así que Antes de poder salir A jugar al online Yo creo que tienes que Hacer partidas Perfectas Luchando contra bots Vean Por ejemplo De este lado está la zona A Que de hecho ya la capturaron Iba yo ir a A capturarla Pero por lo pronto Más que capturar las zonas Me interesa más Agarrar el ritmo De los combates O sea No tanto Ahorita Me interesa practicar No tanto lo de Lo de captura de zonas Sino Lo de los combates De que estás aquí Junto con un montón de enemigos Y tienes que saberte Defender bastante bien Porque no crean que No crean que Está tan sencillo Cuando llegan los bots Ahorita son puros soldaditos estos Pues si está fácil Mira cuando lleguen los chidos Mira por ejemplo Este de acá Necesito vida ¿Dónde hay vida? Por ahí hay en el suelo Unos que marcan como Hay por en el suelo Unos que marcan como Señal de salud Uy ¿Este qué hizo? Bueno Vamos a romperle la guardia Le voy a meter un espadazo Como por acá Uf Ahí está Creo que me acaba de matar No sé O acabo de subir de nivel Más bien No Acabo de matarlo yo Y aquí hay salud Pero no es para mí Vamos a alcanzar Lo que va por la zona A Vamos a alcanzar No te me escapes mono No te me escapes mono Ahí está Muerto 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 Uy Uy Ya se murió Eso Perdimos la zona C Uy Entonces en cuál zona estoy Esta es la zona A Bueno Nos acaban de quitar una zona ¿Quién lleva el dominio? Ellos Vean que ellos llevan el dominio El combate El combate uno contra uno Que creo que es lo complicado de este juego No tanto la conquista de zonas Sino el combate uno versus uno Si no estás acostumbrado Tienes que adaptarte por completo Ahí te le damos un espadazo Un espadazo Así Muerto Bien Uy quítate 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 Bueno Quítate Bien ¿Cómo le hago girar? Para girar No es con círculo No es con X Es con X para girar Ahorita este lo estamos jugando en Playstation 4 Para los que quieran saber En qué consola lo estamos jugando Estamos jugando en Playstation 4 Se están acumulando todos estos soldaditos Y este va para arriba Va para quitarnos aquella zona Y yo voy directo A masacrarlo No mono No Ok ¿Me quieres matar? Me quieres matar ¿verdad? Muere 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 Bien Se acabó Tomamos esta zona Ya llevamos el control Creo que ya ganamos Y ya le voy agarrando un poquito más Lo voy agarrando un poquito más El ritmo A A lo de los combates Cuerpo a cuerpo Eso sería lo difícil De este juego Lo más complicado Sería eso Bien Bien No ya nos lo acribillamos De este Somos dos contra uno Ni modo que no Mueres Adiós Adiós Más nueve Porque acabamos de asesinar a uno Y Estamos a punto de ganar No sé Si Si esto se acaba Hasta que se termina el tiempo O O cuando llenamos la barra No porque la barra ya está llena De hecho Entonces más bien Este combate Se termina Hasta que el tiempo se acaba Que quedan Poco más de Poco menos de tres minutos O sea ya está a punto de terminarse No me fijé bien Cuanto era el tiempo total Olvidé checar eso Cuanto era el tiempo total Que dura una partida De este juego Pero bueno Poco a poco Lo iremos checando Esta es la primera vez Que jugamos Estamos jugando contra bots Y ganamos Oh Ganamos Como es posible Que hayamos ganado Entonces no es hasta Que se acabe el tiempo Hay un límite de puntos Tal vez O O que Bueno Pues ganamos Ganamos Y eso es lo que importa Recompensas Me acaban de dar Como un mango de katana O una katana Normal Bueno pues hasta aquí Voy a dejar el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen aquí abajo En los comentarios Que les ha parecido Este título Como les pareció Este método De batalla Competitiva De multijugador Para una persona Que no está acostumbrado O que nunca había jugado Un título de este estilo Como es mi caso Es complicado adaptarse Pero es cuestión De un par de horas Estar haciendo este tipo De partidas contra bots Para que te acostumbres Y estés listo Para salir al online Es algo nuevo Es Pretende ser como lo que sería Smite Como lo que sería League of Legends Como lo que sería Overwatch Es este tipo de juegos Competitivos 100% online En el que la gente Que gusta de estos títulos Pues se va a enviciar Bastante Definitivamente Me gustó el título Pero necesito Muchísima práctica Para poder Adentrarme un poquito Más en él Yo espero que a ustedes También les haya gustado Compartan los videos Con sus amigos Síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao!